¿Qué tiene Mercedes-Benz en esta Expomóvil? El Mercedes-Benz habla de no salir de casa, es un vehículo que realmente el confort es impresionante, te brinda todo lo que se espera de un Mercedes-Benz. Es un stand donde podemos ver no solo vehículos cómodos, sino también vehículos de trabajo, más espaciosos, también vehículos 4x4. Sí, bueno, Autostar como compañía tiene un gran grupo de productos y en eso no solo Mercedes-Benz, sino también en la línea de Jeep y Dodge. Tenemos vehículos para todas las necesidades y en esta Expomóvil esperamos que los consumidores lo puedan valorar. El público costarricense se ha vuelto loco con los pick-ups de gran tamaño como el Dodge Ram. Contanos un poco qué tenemos para esta Expomóvil. Bueno, en la línea de Dodge el Ram es de la novedad, el 2010 es totalmente un nuevo carro. Tenemos unas expectativas muy grandes con este vehículo y en el pasado con la línea anterior lo posesionamos como el número uno de los pick-ups grandes y con este no va a ser la excepción. ¿Sigue siendo Expomóvil un lugar para venir a ver, convencerse y salir montado en carro? Claro, aparte de que todos, el gremio automotriz, hacemos un gran esfuerzo en brindarle al consumidor alternativas y lugares bonitos para distraerse. Los bancos sin duda juegan un papel importantísimo y es una buena oportunidad para que adquieran un vehículo con las mejores condiciones. Y precios muy cómodos. Sí, los precios pues siempre tratamos de hacer algo por nuestros clientes, pero me parece que el tema financiero es lo más rescatable de la feria. Muchas gracias don Rafael, es parte de lo que ustedes pueden encontrar aquí en el stand de AutoStar en Expomóvil 2010 que está por dos semanas abierto aquí en Belén.